Hola amigos y amigas, bienvenidos a un buen regreso en mi canal. Nuevo video muy especial de Yaeli, la más viral, mostró una escena muy dulce y emocionante de su hija Catleya que hace el desayuno sola con 11 meses y come comiendo sola con 11 meses. Y aquí haciendo un fotoshoot muy lindo de cómo está bebiendo en la comida y después que se va a comer una galleta más adelante con una nueva foto muy emocionante y de cómo ya está aprendiendo a hacer sola esto y que cómo hace esto muy emocionante que Yaeli, la más viral, yo les emociona, muy lindo esta hermosa escena que quedó yo que sorprenda que con solo 11 meses quiere ya hacer de sola y finalmente una escena muy hermosa. Gracias por ver todo el video hasta aquí. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete al canal si quieres. Y ahora nos vemos pronto con un nuevo video en mi canal. ¡Chao! 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 ¡Chao!